Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Has conocido? Sí, bien, de la forma. ¿Tú viviste en mi casa? No, de la vida. Él vive en nuestra casa de la casa. Ok, ¿qué es lo que es? Es un número número. Me parece así. Hoy nos vemos en mi casa. Hoy chau, de la jakacita, todos lejos no estamos aquí. No, 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 no estamos aquí. El señor. No, tú mismo estáis viendo un granado, muchos. El señor que está viendo cátnundo de mundo. A la vez que nos hacía, no se pasa, no se pasa. And tú, en nosotros, no se pasa en nuestra dimensión. ¿Qué te gusta de esta? Si te quiere, pues te guste de esta la cara y te dérata. Si, te gusta la cara de la cara y te da cara de la cara. Ya no, ya no, no. Es algo de la cara de la cara de la cara. ¡Bun! ¡Paraabu! ¡Baita! ¡Eh, budde! ¿Estas en la cara? ¿Qué te parece? ¿No puedes dar la boca con el que me pudo? ¡Va a la cara, aquí, donde... ¡Plaeta y lo mantiene! ¡Sí! ¡No, Kaka! ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Cómo de estar soitando así en casa? ¿Cómo estás en casa? Nosotros vamos a poner el cúrgito. En los dos, los primeros cúrgitos que hicieron. ¿Cúrgitos? ¡Dale, púrgitos! ¡Era, vamos a ver! Vamos a ver, si tú hiciste el cúrgito primero, entonces tu vida de todo el malo. Si tu vida de todo el malo, entonces tu vida de todo el malo. ¿Cúrgitos? no, 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 no. Es una vida así que la vida toda suerte de la bella. Este es el día que nos permite decir que el hombre se acompañe contigo. Vamos, chau. Lo amo, lo amo. Gracias por el sueño. ¿Qué es lo que pasa en la vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, papá. ¿Cómo se puede pensar sobre esto sobre ti? Pero me has que preguntarle a tu papá. Pero creo que si tu papá lo deseas, también te daré lo mismo. ¿No está bien? Mi madre dijo que hoy en día te ha dicho algo. ¿Te hablaste de papá? ¿Qué tal? Ram, papá te ha dicho algo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 si. ¿Qué tal? Me refiero a decir que papá también se esté dormiendo. Hoy vamos a... Hoy vamos... Papá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. Ravasuti, vamos a dar la palabra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Papá, papá, papá te ha dicho algo así. No, 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 no. Vamos a dar la palabra. ¡Papá! Papá, papá, papá nos hemos dado cuenta. Papá, 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 papá. Pues. Pues, papá te ha dicho algo así, que yo lo puedo ponerse así. ¡Papá, papá, papá! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no! No, no, no! ¡Payal! 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 ¡Gobardan! ¡Payal! 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 No, no. No. Pero, estos son los primeros, cuando la gente vive, se un gran gran bebé. Chay es muy bueno. ¿Quién nos hicieron? Me hicieron. Me hicieron. ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es suave? ¿Cómo se llama? ¿Qué es suave? ¡Con la vuelta, por favor! ¿Era tan pequeña, curta? ¡Era tan pequeña! ¡Que se hace tan grande! ¡Ceco! ¡Ceco, ¿qué es lo que hace? ¡Que se hace un poco! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora ya y y y y y y y ¿Se puede ver cómo Where por dónde voy La ¿Dónde están? ¿Qué hace que hacer? ¡H Gastamos! ¡H! 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 H! ¡H! ¡H! H! H! ¡H! 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 H! ¡H! H! ¡Suscríbete al canal! 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 LONTON! Para ser un maldito. Aputamos un maldito. ¿Cómo es como que sufrí hubo? ¿Más dono, Ramakia? Vamos a tirar todos los pies en esta casa. ¡Buenos soldados! Pero LONANDON, ¡es un maldito! Hasta 2,00,000 euros. No quiero que la casa con el tractor. ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que nos hacía? ¿Qué es lo que nos hacía? ¡No nos hacía nunca! ¡Vamos a volver a la semana! ¡No! ¡No nos escuchamos! ¡No nos sentimos! ¡No nos sentimos! ¡No nos sentimos! ¡No nos escuchamos, sino que necesitamos sin binary, que nos sentimos... our señoría abándanos con nos sentimos... ¡Vamos a otra vez! ¡No nos sentimos! ¡No nos sentimos! ¡As nuestra персонación 지원an que no nos sentimos! This is the room. 300 pounds per month. 300 pounds? ¿Yani que qué es 1000 rupes? No, 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 no. Y no, 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 no. 4 meses de la pereza, ¿verdad? ¿De acuerdo o no? 4 meses... ¿En serio? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No? No, no. No me gusta ir a casa cuando. Ok. Ok, aunty. Es bien. O sea, no. No se van a hacer comida en el cámara. Me lo conocí a todos los indianos, de una quince. No necesitaras, no vicanos, no coming. Y sí, no se dar las manos para la la atención también. ¿Puedes ver el hombre? Sí, esta duele no suerte de boca. Aunty, te preocupes de todo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Va! 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 ¡Soni! ¿Cuánto hablaste de ti en la vez en el skate? ¡Oh, mamá! ¡Por favor, no te starte de nuevo! ¡Pero! ¡Por eso no te encuentro de como un sitio! ¡Y tu colegio también está en las relaciones! ¿Por qué la tensión? ¡Pero que la tensión! y 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 ¿Qué pasa? No, gracias. ¿Qué significa gracias? Es solo una cerveza. ¿Qué pasa, Soni? Me prometo a mi madre que no me hará el agua. ¿Sohan, por qué te llevas a tu madre a tu madre? No, Soni. ¿Qué es lo que me ha hecho? Vamos a dar a la where we both will be married. Let's a lot sooner Suhan, I can't live con tu en una casa What do you think Suni, Can I leave my parents here and live with you? Yes, why not? Listen Suni, If you love me with me, then you will have to go with me, where I was born, ok? Me что todos estos accidents No need a thousand man, y 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 ¡Ah! 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 Excit conditioners, mamá, but no TIME to me Hey, Khisanma, come to here in front. My brain is horrible. If you step up, as fuck a kid, that ain't happening lanz? I'll control自己. Stop! This doesn't matter- ¡Eh, maragrake! ¡Maragrake! ¡Maragrake! ¡Caba jarang ke bani! ¡Suscríbete al canal! 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 ah y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! es ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Adiós, mamí, que quién no voy a ser una buena. Mamí, ¿qué? ¡Adiós, vamos a tomar el bolillo. ¡Estoy terminando! ¡No, no, 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 no. ¡Estamos todas las cosas, mamí. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien, mamí. ¿What le pones vale? Trae un polis verde. Dejen. ¿Dónde? ¿Qué es lo que quieres? Nos vamos dejar de la pones. ¡Tú ¿cuál? Pues ¿cuál? ¿Cuál es el color? No, 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 no. Nos vamos dejar de la pones. ¿Cuál es el color? ¿Vamos a 2 o 2.9? Y nos vamos a dar todas las reglas. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 sonidos no 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 no, ¿qué vamos a hacer de aquí? ¿Qué hago yo, ¿qué hago? Ya estamos en la zona de la hoja de la caja de Alaska, ¿estamos en la zona de la londona? ¿No, no, tenemos que poner un pásporte para ponerlo con los pasos, luego nos vamos a llevar a la bús, luego nos vamos a llevar a la rail, nos vamos a llevar a la bomba y nos vamos a llevar a la bomba y nos vamos. ¿No? No, nosotros no nos vamos a dejar, no nos queremos que nos vemos en mi boca. es Sí, sí, sí. ¡Mai, esto es nuestro espíritu. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No, nada. ¡Ok, ven! ¡Vamos, Mai! ¡Vamos! ¡Hola, Darlene! ¡Hola! ¡Soni, esta es mi madre! ¡Oh! ¡Hola! ¡Mai, esta es una madre! ¡Bad? ¡Ah! ¿Qué ha dicho? ¡No, no, Mai! ¿Qué ha dicho? ¡No, no, nada! ¡No, nada! ¡Ok, Darlene! ¡Vamos a un jugador de la batalla! ¡Vamos a ver a mi madre! ¡Vamos a mi madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mai, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mai, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién diría? ¿Quién diría así? El tiempo no te has dicho nada. ¿Quién dice una vergüenza? ¿Quién te alcanzarías? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no, no. No, no. No. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va! De, de, dele... ¡Ahahaaa! ¡Ajua, ajua! ¡E amendación! ¡Ahâ, asívá, asívá! ¡Aléjalo ¡Amperiá! ¡Aua! ¡Bravo de! ¡Ajoya, ayo Churches! ¡Bechále!... ¡Bechále ¡PREA! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Let someone be out of here! ¡Dale Master! Ruka,也是ng anche ¡Parde tu caso! ¡Parde! ¿ nosso hjelio? ¡La schon duosa! ¡ ważne! ¡Ey, el logren, el logren! ¡Buen�... malo jugado! ¡Gulm май, gulm! ¡Gulm! ¡Ey, debe nie élo! ¡Golarran! 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 ¡No! ¡Babuji! 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 ¡Arvada a la gente! ¡Babuji! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué ha? ¡No! 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 ¿Cómo está ¡Main, chanda, chanda, beate? You thought he had to eat the whole house! ¿How it is? ¿Jahar? ¿... ¿... ¡Ah! 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 Ah... No... 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 Ah... Nooo... Laaa... Nooo... Aaaaa... Aaaaaa... YA stations NON! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Viva! ¡Babuji! ¡Babuji! ¡Viva! 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 ¿Qué pasa? ¡Viva! ¡No hay algo! ¡No hay algo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!